Hola, hoy me gustaría compartir con vosotros un ritual mágico para que la persona que nos guste o la persona que queremos piensa en nosotros. Me llamo Eugenia y me dedico a esoterismo, ocultismo. Es un ritual rúnico que son símbolos mágicos que en su conjunto van a hacer que la persona a quien estás haciendo el ritual piensa en ti. Quiere saber de ti, no puede controlar el impulso de escribir, se acuerda, le vienen pensamientos, todo el rato, estás en su cabeza todo el rato, todo el rato, los pensamientos sobre ti, los recuerdos, qué quiere saber de ti, qué te echa de menos, qué piensa mucho en ti. Lo que vais a necesitar es una foto en papel de la persona a la que vais a hacer el ritual. Preferiblemente que no lleve gafas de sol. Vais a escribir el ritual con vuestra sangre encima de la cabeza de la persona que queréis que piensen en vosotros. La sangre hay que sacar con una aguja del dedo anular de la mano izquierda. Ticar con la aguja que salga sangre y dibujar el símbolo que yo voy a dar a continuación. El primer símbolo es Lagos, el símbolo de energía mental para que a la persona vieran esos pensamientos y recuerdos de nosotros. La segunda es Ansuz. Esta es la palabra, información, esta es la llave que abre la puerta hacia la información y la palabra. Es decir, en este caso que la persona quiere saber de nosotros, quiere información, conseguir información sobre nosotros, no puede retener ese impulso de saber de nosotros. Esta es Runa de Fuego, que enciende esta llama de amor, enciende los pensamientos de la persona para que estés en su cabeza a todas horas. Llevo es para que te eche de menos, que quiere hablar, que quiere comunicarse contigo, que él por fin, esta persona salga, digamos que se comunique contigo, que busque la manera de comunicarse. Teivas, esta es energía masculina, para que el ritual se cumple cuanto antes y llegue a su destinatario. Belkana, la energía femenina, esto es para que se cumpla nuestro deseo, en este caso pues que nos llame, que aparezca esta persona que queremos que venga hacia nosotros. Ingus, esta es Runa de Fertilidad, en este caso para que nazcan los pensamientos y recuerdos hacia nosotros, para que piensen en nosotros. Otta, esta es la Runa de Estabilidad, que la persona quiera tener una relación estable contigo, una comunicación estable, que quiera estabilidad contigo. Y la última, Nautis, que esta es la Runa de Doblegar, a Obligar a la persona. Y el símbolo final va a quedar así, el que hay que dibujar con sangre, va a quedar así. La primera Runa, Kanna, vamos a dibujar. Luego va Lagos. Luego va Ansus. Teivas. Belkana. Llevo. Inbus. Octav. Y por último, Nautis. Y este es el símbolo que habrá que dibujar en la foto, en la cabeza de la persona. La primera, vale, la primera, bueno, voy a dibujar con rojo. La primera va a Kanna. Lagos. Luego, Ansus. Teivas. Birkana. Diego. José. Oto. Y se queda así en la persona. Y se queda así en la persona. También os tengo que decir que este ritual es solo por las personas que no están unidas emocionalmente con otra persona. Es decir, que la persona esté soltera, que no tenga pareja o que no está conociendo a nadie, que la persona está sola. Entonces, este ritual va a hacer el efecto. Si la persona está casada, está en pareja o está conociendo a alguien, este ritual no va a hacer el efecto. Y recuerda, no me he hecho. Gracias por ver el video.